Información y noticias, Último Momento Venezuela, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, arroba Último Momento PE. Un grupo de legisladores expresó preocupación por el deterioro democrático e institucional de Venezuela y destacó la influencia directa de naciones como Cuba, Rusia, China e Irán en la consolidación autoritaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ellos condenaron además el creciente número de presos políticos y responsabilizaron directamente a Maduro de la actual crisis económica y humanitaria que atraviesa la nación sudamericana. Hoy Venezuela se ha consolidado como una dictadura. Lleva el escarnio de la condena de la comunidad internacional. Su gente está migrando. La crisis humanitaria y de derechos humanos es devastadora para los 30 millones de venezolanos y amenaza con desestabilizar la región. En el seno del Subcomité para el Hemisferio Occidental, los legisladores hicieron hincapié en los vínculos del gobierno de Maduro con el terrorismo y el narcotráfico internacional. Como promotor del terrorismo, Irán actúa en Venezuela y eso debe ser preocupante para todos los países del hemisferio occidental. Al mismo tiempo, Cuba continúa enquistándose en el sistema de seguridad de Venezuela. Los presidentes de China y Rusia saben la tremenda influencia que ejercen en la economía de Venezuela y en toda la región. Los legisladores coincidieron en que Estados Unidos debe ejercer una diplomacia más agresiva en la región y ayudar a consolidar un bloque de aliados que busque el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Varios expertos dijeron que la corrupción es rampante y a todos los niveles. El sistema que hay en Venezuela impuesto por los cubanos está elaborado para apoyar al gobierno y canalizar recursos públicos hacia manos privadas. De hecho, muchos de esos funcionarios están relacionados con el tráfico de drogas y la violación de los derechos humanos. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Información y noticias, Último Momento Venezuela, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, arroba Último Momento VE.